Esto no se ve, esto se siente Es algo que yo tengo en el corazón Esto no se ve, esto se siente Es algo que yo llevo, se llama rock and roll Voy a salir, voy a tomar, voy a subir a 36 A flores cuando en soledad me quedo pensando Es algo entre nosotros que no va a terminar Esto no se ve, tampoco se explica Es algo que los chetos no pueden entender Voy a salir, voy a tomar, voy a subir a 36 A mi alto barrio, Villa Lugano, si Mega 98.3, puro rock nacional Voy a salir, voy a tomar Voy a subir a 36 Chased down Voy a salir, voy a subir a 36